La, 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 Buga de la gente La, 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 Rojas alcalde Uno de los candidatos a la alcaldía de Buga es el abogado Julián Adolfo Rojas Monsalve egresado del Colegio Gimnasio Central del Valle y quien hace cuatro años también puso su nombre para aspirar al primer cargo del municipio pero por cosas de la política no pudo seguir hacia su objetivo Este es Julián Rojas de la gente Un 12 de octubre de 1978 llegó a este mundo Julián Adolfo Rojas Monsalve Julián Rojas es un bugueño de 40 años, abogado especialista en derecho administrativo nacido en un hogar de educadores mi padre Adolfo León Rojas dedicó toda su vida a la educación de los bugueños en el Colegio Tulio Enrique Tascón mi madre Estela Monsalve trabajó toda la vida en la parte administrativa como secretaria y tesorera del Liceo Departamental Mixto Julián Adolfo basa su condición de vida en la familia y en un trabajo social que inició desde muy joven Soy un hombre casado con Lina Sánchez, tengo un niño de cinco años me ha gustado siempre el liderazgo, el trabajo social desde el colegio cuando fui elegido como primer personero del gimnasio central del Valle con los diferentes colectivos y organizaciones no gubernamentales de tipo ambiental, juvenil y ahora con el trabajo que hemos venido realizando con Fundamás, Fundación Amigos Solidarios y desde el Club de Leones La experiencia adquirida le ha permitido a Julián poner su nombre a consideración para la alcaldía de Buga Un hombre con mucho amor por su ciudad, por el trabajo social, por la comunidad y un hombre temeroso de Dios soy un hombre que creo profundamente en Dios y considero que debe ser el principio y el fin de todo proyecto Rojas Monsalve en su niñez y adolescencia integró el deporte de las multitudes, además de ser seguidor de la América de Cali Soy hincha de la América, me gusta mucho el fútbol, tuve la oportunidad en mi niñez de jugar en la escuela de fútbol de Luis Enrique Restrepo, Prospiti Jugamos en la selección Buga de fútbol con el profesor Tulio Enrique Díaz, Guambia y tuvimos la oportunidad también de ser seleccionado Buga de microfútbol con Raúl Salcedo como técnico Todavía me gusta el fútbol, lo practico poco pero sí me gusta mucho ir al gimnasio, caminar, hacer un poco de ejercicio Para el hoy líder del grupo Buga de la gente también se debe sacar tiempo para otros espacios Soy un hombre que disfruta mucho también la lectura, el cine, me gusta mucho, me gusta mucho ver cine y sobre todo ver muchos documentales, creo que en los documentales es una manera práctica de entretenerse pero también de aprender Y así nació el amor de Julián Rojas por el ejercicio político Desde muy niño nuestros papás nos enseñaron que uno tiene que darle algo a la sociedad, ser ciudadano activo No podemos ser apáticos a las problemáticas de la comunidad Y con ese concepto de ciudadanía activa pues miramos la política no como un fin sino como un instrumento Tú le puedes servir a la sociedad desde el periodismo, desde la docencia, desde la labor social y desde la política La política es un instrumento por eso participamos activamente de ella porque estamos convencidos que todos los procesos sociales de transformación deben culminar con la participación en la formulación de las políticas públicas, los planes y programas de desarrollo que la comunidad necesita Próximo a cumplir 41 años de edad, Julián Adolfo Rojas Monsalve tiene claro el compromiso adquirido con quienes le dieron la firma para llegar al primer cargo del municipio y tendrán un mes y 22 días para lograr el objetivo que desde hace 4 años tiene aplazado William Hortado Loaiza, CNS Noticias, Buga